Estaba en el aeropuerto con los hijos. Ah, se las mandaste. Claro, y después la publicó, ¿entendés? Y yo las quiero compartir con ustedes porque Wanda, ya para mí, por la hora, ya tiene que estar entre nosotros, en nuestro país. Ahí estaba en el aeropuerto, si no me equivoco, con las valijas y los cinco chicos. Obviamente no va a venir Mauro, creo que tiene compromisos deportivos, tiene que jugar al fútbol, así que se vendrá en los próximos días. Bueno, ahí los vemos festejando antes de viajar. Y te cuento que ella, además de pasar las fiestas con la familia, que le mandamos un beso a Andrés Nara, a Nora, a Zaira, te mandamos un beso gigante, viene también por su emprendimiento. Va a abrir un local en un shopping de la zona del Abasto, que no puedo decir el nombre, porque si no... Pero es medio fácil, ¿no? Si es en la zona del Abasto... Pero no puedo decirlo yo. No lo dijo, no se preocupe. Con sus productos y tendría que sumar los productos de Zaira también. Así que, chicas, les deseo lo mejor en el próximo emprendimiento y los queremos ver a todos en nuestro país. Así que un beso gigante. Muy bien. Visite las redes sociales de Wanda, que se pasó de Wanda y Jardia a Wanda Nara. Volvió a ser Wanda. Claro, pero también fue una cosa de negocios. Está bien.